Hola a todos, bienvenidos de nuevo y tenemos nueva versión de Regalminer con mejoras para Carlsen y Peering además de incremento de rendimiento y eficiencia para Radian entre otras muchas mejoras tanto en Crypto Mining, Dual Mining, Triple Mining y alguna cosita más como os voy a mostrar a continuación. Vemos y analizamos todas estas mejoras en Peering, Carlsen y Radian y todo lo que necesitas saber sobre la nueva versión de Regalminer 1.11.1. Lo vamos a ver todo, además hoy tengo algo importante que deciros con motivo de las fechas en las que estamos, claro que sí. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues quédate que te lo cuento, comenzamos. Y como siempre digo, vamos al lío, claro que sí. Y gente, hoy fijaros lo que tenemos, nueva versión del minero Regalminer. He estado haciendo este vídeo pues intentando hacer un mensaje para felicitaros la Navidad a todos vosotros y ahora lo vamos a hacer tranquilos. Pero vengo y me encuentro con esto y es que tenemos nueva versión del minero Regalminer. Como veis la tenemos fresquita, fresquita. Y qué mejor mensaje navideño que teniendo una nueva actualización de un minero y encima con mejoras. Pues no podíamos dejar pasar esta ocasión, claro que no. Aunque ya os digo que con el mensaje navideño muchos de vosotros creo que os va a resultar simpático e incluso nos vamos a reír un poquito. Porque lo mismo que todo el mundo, dependiendo de lo que haga o de lo que le guste, pues tiene sus mensajes, pues nosotros con lo que nos gusta, pues también tenemos que tener nuestro, ¿verdad que sí? Pero venga, vamos a lo que vamos. Fijaros, nueva versión de Regalminer 1.11.1 que es lo que nos trae. Pues mejoras de rendimiento y eficiencia en Radian como estamos viendo aquí. Además, además de que corrigen fallitos tanto en Piring como en Carlsen que se producían cuando usábamos un puerto Stratum en la minería. Además, nos están diciendo de que ahora el minero acepta múltiples overclock en los relojes de nuestra GPU. Lo que es el core clock, gente. Esto para los dual mining y triple mining vienen muy bien. Y estas correcciones de errores tanto en Piring como en Carlsen, pues la verdad es que nos vienen muy bien también. Radian es un algoritmo que, bueno, viene por ahí. Y que hayan incrementado el rendimiento y la eficiencia, pues también nos viene genial. Pero añaden modalidades de dual mining y triple mining que ya teníamos con Carlsen. De hecho, tenemos pendiente en el canal traer estas modalidades. Algunos de vosotros me las habéis pedido y sabéis cuáles son. Tanto con Cílica como combinando con Flux también. Y alguna que otra más, pero ahora nos ponen las mismas también disponibles para Piring. Porque Piring, bueno, tampoco está dejando malos rendimientos. Incluso en muchas GPU lo tenemos ahora mismo como que es la coin que más beneficios nos está dejando. No en todas, pero en muchas sí. ¿Y cuáles son estos dual mining y triple mining? Muy sencillos. Fijaros. Tenemos a Reterium más Piring. También tenemos ahora a Ergo más Piring. También tenemos a Conflu más Piring. Y lógicamente cada uno de estos tres dual mining lo podemos convertir en triple mining. Añadiendo, claro que sí, nuestra coin estrella, Cílica. Nuestra coin estrella cuando queremos añadirla a un mining sin perder rendimiento sobre la coin que estamos minando. Ya que Cílica, los incrementos de beneficios que nos reporta, no están nada mal. Las cosas como son. Y sé que a muchos de vosotros os gustan. Y en el caso de Windows, en el caso de HiWeb, lo vamos a poder hacer sin problemas. Pero en el caso de Windows, pues ya nos vienen los BAS o la script preparada y os lo voy a enseñar a continuación. Para actualizarlo en HiWeb, pues lo vamos a actualizar como siempre, en cuanto tengamos la versión de HiWeb compatible, que la vamos a tener muy pronto por lo que he podido ver, ¿vale? Y en el caso de Windows, pues lo vamos a descargar desde aquí, desde su enlace a Windows, que es este de aquí. Y os voy a enseñar cuáles son estas scripts que ya nos vienen preparadas. Pero antes, claro que sí, me gustaría recordaros, gente, que si os gustan mis vídeos y son de utilidad, no dudéis en suscribiros al canal y dejar un buen like. También podéis activar la campanita para no perderos más contenido como este. Cositas nuevas actualizaciones que traemos al canal, como por ejemplo, la que estamos viendo hoy, claro que sí. Y alguna cosita más, como vamos a ver ahora a continuación. Más de uno se va a reír. Y venga, seguimos. Y es que, fijaros, yo ya os lo tengo aquí preparado, como veis, versión de Regalminer 1.11.1. Y si le damos a extraer aquí, pues se nos extrae el minero, entramos dentro y los tenemos aquí. Y son todos estos, gente. Y es que, como podéis ver, ya teníamos combinaciones de Conflux más Alefium, Conflux más Carlsen. Conflux también lo teníamos con Radian, pues ahora lo podemos añadir a Pyrin. De igual forma también tenemos a Ergo y aquí tenemos el ejecutable para Pyrin. De igual forma también tenemos el ejecutable de Ergo más Carlsen. Y también los tenemos por aquí abajo con Reterion. Como podéis ver, tenemos a Reterion más Carlsen y también Reterion más Pyrin. Y, lógicamente, cada uno de estos Dual Mining lo podemos combinar con Zilica. Aquí tenemos para hacerlo en Dual, en Single, que no le ve mucho sentido, la verdad, ya que está pulable solamente en minutos, minutitos y medio, cada hora. Pero bueno, si quisiéramos hacerlo. Pero en Dual lo podemos hacer y, lógicamente, también en Triple. Y haciéndolo en Triple, podemos añadir cualquiera de estos Dual Mining que tenemos aquí. ¿Cómo venir a esta última versión del minero? Os lo estoy dejando en la descripción de este vídeo. Ahí tenéis el enlace directo para venir aquí a su última versión. Y, gente, me parecía importante traeros esto. Ya que, como comentaba al principio de este vídeo, y muchos de vosotros también os lo comentaba en los comentarios, pues, lógicamente, con las fechas que son, que tenemos la Navidad ya a la puerta. De hecho, ya mañana es Nochebuena. Pues, me parecía muy interesante traeros, claro que sí, un mensaje felicitándonos la Navidad, porque creo que os lo merecéis, ¿vale? Por lo menos para mí es importante, ya que nada de lo que aquí hacemos no tendría, sin vosotros no tendría sentido. Para mí tampoco sería posible, ya que todo esto es gracias a vuestro apoyo y a vuestra ayuda al canal de todos los suscriptores y miembros del canal, que sois los que me motiváis a seguir con esto día a día, paso a paso, y cada vez esforzándome más para poder traeros lo mejor. Y es que, gente, sois la caña. De verdad que sois la caña. Pero cuando me encontraba haciendo este mensaje, pues, bueno, felicitándonos la Navidad, que al menos para mí es importante felicitarosla y tener ese detalle con vosotros, porque creo que lo merecéis. Es que, gente, es que sois la caña. Un día es para vosotros, de verdad, ¿eh? Pues me encuentro con esta actualización. Y, bueno, pues mira, pues esto que nos llevamos también. Hay que estar informados a la vanguardia de cualquier cosita mejora que tengamos. O que mejore lo que ya teníamos, pues esto, claro que sí, es una. Como os digo, tenemos varios tutoriales pendientes en el canal, tanto con Piring como con Carlsen, combinando Zilica, algún triple también, con este minero, porque sé que a muchos de vosotros os gusta, por supuesto que sí, pero como os digo, me encuentro esto, pues os tengo que mantener informados. Y ahora, claro que sí, a alguno le va a resultar simpático, porque nosotros también nos merecemos tener nuestro mensaje de Navidad adecuado a nosotros y a lo que a nosotros nos gusta, lo mismo que todo el mundo lo tiene también, ¿verdad? Pues claro que sí, vamos a verlo y espero que sea de nuestro agrado, ¿vale? Venga, vamos a ello. Y como os comentaba, pues claro que sí, nosotros también nos merecemos nuestro mensaje de Navidad, ¿verdad? Y para mí era muy importante felicitaroslo así, de esta forma. Ya que todo esto, compañeros, es gracias a vosotros y sin duda alguna, sin vosotros esto no tendría sentido. Muchos de vosotros os vais a reír, pues porque es un mensaje un poco adecuado, pues para nosotros, para lo que nos gusta, claro que sí, ¿por qué no? También nos lo merecemos, ¿no? Así que venga, ya voy. Y es que, claro que sí, me gustaría desearos felices fiestas y feliz Navidad a todos vosotros, miembros, suscriptores y seguidores del canal, ya que cada uno de vosotros sois parte de esta comunidad tan genial, que entre todos nosotros estamos construyendo que este año, la Navidad, traiga a nuestros corazones sentimientos de cambio, que sea transformadora y que su magia toque nuestra alma de tal manera que nos convierta en mejores personas de las que somos hoy. Que la criptominería se siga revitalizando como lo viene haciendo hasta ahora. Que Bitcoin siga subiendo y se lleve a toda la altcoin de la mano para arriba. Que no paren de llegar nuevos proyectos que nos dejen cada vez más rentabilidad y beneficios. Que todos nuestros proyectos salgan bien y se multipliquen nuestras ganancias. Que no se nos estrupee ninguno de nuestros equipos, y menos aún en estas fechas, para que podamos celebrar tranquilos mientras nuestros equipos minan sin descanso para darnos la mayor de la alegría. Madre mía todo lo que estoy surtando. En fin, que nuestra esperanza se alimente de sentimientos de bondad y amor, y que nuestras acciones se dirijan hacia el bien de los que amamos. Brindemos para que la Navidad sea un día lleno de paz y buenos sentimientos. Feliz Navidad a todos. Salud y Happy Mining. Bien, y después de este mensajito reafirmarme de que lo paséis genial todo, gente. Que tengáis unas felices fiestas y una Navidad estupenda, disfrutando de las personas que más queráis, de vuestros seres queridos, de la gente que realmente os importa. Muchísima Feliz Navidad. Claro que sí, espero que haya sido de vuestro agrado el mensaje, e incluso os haya resultado simpático, ¿por qué no? De nuevo, muchísimas gracias a todos los miembros y suscriptores del canal, y a toda la audiencia y seguidores de este canal, gente. Porque sois una gente de 10, esto no sería posible sin vosotros, ni tampoco tendría sentido, por supuesto que no. Feliz Navidad de corazón para todos vosotros, como os comentaba. Y claro que sí, si estás viendo esto y te gustan este tipo de actualizaciones, actualizaciones, cositas, está a la última, a la vanguardia de todo lo que es el ecosistema, de la criptominería y alguna que otra noticia más, como has visto, pues te invito a que te suscribas al canal y a que actives la campanita para no perderte más contenido como este, cositas nuevas, últimas noticias que venimos trayendo al canal, como por ejemplo, la que acabamos de ver, claro que sí, y alguna que otra cosita simpática, como este mensaje de Navidad, bueno, pues también, también nos lo merecemos, os lo merecéis, por supuesto que sí. Os invito a dejarme en los comentarios cualquier cosita, qué os parece esta nueva versión del minero, también alguna crítica del mensajito de Navidad, lo acepto todo, ¿vale? Lo acepto todo. Y si el vídeo y lo que vemos en él ha sido de vuestro agrado y os gusta, pues dejadme vuestro like, porque así me lo hacéis saber, además de que me ayudáis un montón las cosas como son. En definitiva, espero que el vídeo haya sido de vuestro agrado y como siempre os digo, nos vemos mi gente, y feliz Navidad y felices fiestas a todos, ¿vale? Por último, si te ha gustado este vídeo y te ha servido de ayuda, no dudes en suscribirte al canal y dejar un buen like. También puedes activar la campanita para no perderte más contenido como este. A ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón y me anima a seguir creando más contenido. También puedes compartirlo con familiares y amigos que creas que están interesados en este tipo de contenido y ayudarlo a ellos también. Gracias por ver este vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo.